Hola amigos, los saluda Mariano Riva Palacio este martes 3 de noviembre del 2020. Bienvenidos todos a Factor Total. ¿Sabían que la pandemia ha generado hambre y al mismo tiempo desperdicio de alimentos? La emergencia sanitaria podría convertirse en una verdadera crisis alimentaria a nivel mundial. Esto lo alertó Karina Sánchez Bazán, consultora de la FAO en México. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social investigan algunas vacunas que podrían ofrecer inmunidad cruzada por el COVID-19. Los investigadores se encuentran analizando la vacuna contra la tuberculosis y contra la influenza y, por supuesto, estaremos al pendiente de este desarrollo científico elaborado en nuestro país. Hoy también estrenamos colaboración Martes de Salud Mental. La psicoanalista Adriana Ortiz nos va a platicar cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Hablar de la muerte es complejo y si para los adultos resulta un tema perturbador para los niños puede serlo aún más. Por eso, ante la pérdida de un ser querido es muy importante hablar con los pequeños con la verdad, con un lenguaje claro de acuerdo a su edad y que si notamos algún cambio abrupto en su conducta se acuda a terapia psicológica. Hasta el próximo martes de Salud Mental. Muchas gracias querida Adriana. Nos vemos el próximo martes con más datos interesantes en salud mental. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Recuerda que si tienes que salir a la calle utiliza el cubrebocas. Esto fue Factor Total. Salud Mental. No. Gracias por ver el video.